Las características que tiene este plan, porque es un plan nacional, es la intersectorialidad fundamentalmente. Este plan abarca los sectores de educación o área de educación, área de salud, área de desarrollo social. En particular lo que busca, como ya lo dije al principio, es la disminución y la prevención del embarazo no intencional a la adolescencia. Uno de los grandes propósitos que tiene este plan es, primero y principal, visualizar, concientizar a la población adolescente y a la comunidad en general de lo necesario que es para que este número de embarazos adolescentes que se sostiene desde hace muchísimos años, esa tasa de embarazos no intencionales en la adolescencia se sostiene, disminuye de alguna manera. Se está hablando o se puede revelar a través de las estadísticas que hay anualmente 107.000 nacimientos en adolescentes menores de 19 años. De ese número, de ese universo, aproximadamente 3.000 embarazos corresponden a niñas menores de 15 años. ¿Qué es lo que hace el área educativa a través del programa de educación sexual integral? El objetivo fuerte es el de potenciar, promover las decisiones informadas de estos adolescentes y estos adolescentes referidos a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. ¿Cuál es el trabajo que viene sosteniendo acá en Entre Ríos? Lo centró en tres departamentos. Es el departamento Paraná, el departamento Concordia y el departamento Gualeboncho. Abarca todas las escuelas secundarias de gestión estatal, tanto de la Dirección de Educación Secundaria como la de Dirección de Educación Técnico Profesional.